Azules y Naranjas luego de la noche de ayer se convirtiera en azul hoy. Los Naranjas quieren remontar con toda la furia el equipo. Fernando Montiel se prepara para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Comba! Ahí está Lady Jessly Bustamante versus Grace Lagacela Naranja que últimamente la hemos visto un poco distraída, podríamos decir, en los juegos. Más adelante vamos a conversar sobre este tema con Lagacela. Lady Jessly Bustamante, muy bien, muy bien. Ahí está llevando la llanta hacia el otro extremo. Pero Lagacela no se la va a dejar tan fácil, aunque Lady hoy está on fire. Así es, Lady Jessly Bustamante la verdad está haciéndolo muy, pero muy bien. Lagacela también no se quiere quedar atrás, pero ya de a poco le va sacando una distancia importante. Especialmente cuando hay versus, cuando es lo que vemos. No hay forma de recuperar, no hay una posta, va a sacar la tuerca y así arranca Lady Jessly para luego tocar la campana. Ahí están los azules con una ventaja gracias a Lady Jessly Bustamante, pero Lagacela empieza también a sacar su primera tuerquita. Vamos a ver qué tal le va a ella. Lady Jessly va con todo, va con todo y está a punto de hacerlo. Señores, Lady Jessly no le falta nada, nada, nada. ¡Corre a tocar la campana! ¡Así! ¡Increíble el primer verso! ¡Es azul, azul y azul! ¡Celébrate, tinta, mírala! ¡Está que feliz de la vida! ¡Muy bien, de té ronquillo! ¡Celébrale, Lady Jessly también! Pero ahora se viene nada más y nada menos que... ¡Flercho! ¿Y Carlos? El resbaloso Lira. ¡Lira! Ya dejó las mezclas. No, resbaloso porque es rápido, porque mire, ¡gui! De una se va. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, chicos, muchísima suerte. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres... ¡Cómate! Ahí están subiendo, parece que subieron una montaña, los chicos. Ahí están, rapidísimo, muy bien. Percho agarra la llanta y le hace un paseo. ¡Qué velocidad la que le está metiendo Percho! Percho está, mira, concentradito. Mientras que Carlos Díez y Lira también lo han tratado de alcanzar. Es que lo hace tan rápido Percho que parece que fuera sin brazos. ¡Sí, qué bestia, Percho! La llanta, mira cómo ahora empieza a sacar la tuerca. No se quiere dejar ganar, quiere empatar la disfunción. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Muy bien, chicos, ahí está Percho, rapidísimo. Carlos Díez y Lira también está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Déjenme decirle, pero no, no le alcanzó porque Percho toca la campana. ¡Banca! ¡Ah! ¡Qué power ranger! ¿Qué se cree? ¡Ahora es un super saiyajin! ¡Ah, super saiyajin! Ahí le veo. El saiyajin versus. Ahí se le ve el saiyajin. Anda, bien saiyajin. Ahí estaba, mira, lo rapidísimo, volando, ¿eh? Buen trabajo, chicos. Muy bien, ahí está la sonrisa del DT Naranja. Así es. Que se activa con la campana. Muy bien. Llevan un empate en versus y miren quiénes se van a enfrentar. Fabiana Novoa. Y la mujer que ha dado victorias a su equipo. Ha logrado remontar de una manera increíble nuestra querida Sara Toscano. Muy bien, ahí están. Yo le puse ayer un nombre. ¿Cuál era Sara Toscano? La chica dinamita. Eso, la chica dinamita. La chica dinamita. Así es, la chica dinamita. Explota al final. La sonora dinamita es otra, la que baila. Vamos a arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Y ahí las tenemos enfrentadas. Viene de un lado para el otro. Qué rapidísimo la que Sara Toscano lo está haciendo. Cada uno con su técnica. Uno para adelante, uno para atrás. Pero ahí... ¡Uy, uy, uy, uy! Ya no, Sarita se cae, pero... ¡Ay, ay, ay! ¿Se cayó? No, no se ha caído. Todavía no. No se ha caído. Muy bien, muy bien. Casi, pero no. Sara Toscano le dio la oportunidad a Fabiana Novoa de alcanzarla. Ahí están las dos chicas cogiendo las llantas. Pero Sara Toscano vuelve a tomar la delantera. Fabiana Novoa también haciendo un buen trabajo. Tratando de pasar a Toscano en este momento. Ahí está Sarita, Sarita, Sarita. Solo tiene que regresar y pasará directamente a las tuercas. Algo pasa con Sara Toscano. Tiene que repetir. Así va a repetir Sara. Al parecer se habría apostado... Bueno, habría recostado la pierna al momento de pasar las paralelas. ¿Qué le habrá pasado? Ya lo hace muy bien. Acaba de demostrarlo y ahí continúa. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Donde se quedó continúa y va con toda la furia Sara Toscano. Parece que esta Novoa va a hacer su prueba. Y le da la posibilidad, la oportunidad a Fabiana. Vamos a ver si nos sorprende. Así es, cualquier cosa puede suceder hasta que no se toque el campanazo. Mirá. Ahí está terminando la llanta Sara Toscano. Pero Fabiana Novoa va bastante adelantada. Un poquito complicado alcanzarla en este momento. Porque Fabiana tampoco quiere dar una, bueno, una desventaja a su equipo naranja. Y esta Fabiana saca la tuerca y campana. ¡Naranja! Te soy sincera, pensé que iba a aprender, pero... Te soy sincera. No, qué aleluya. Ella es muy buena. Ahí está Fabiana, miren, sacando la tuerca de una rapidísimo. Muy buen trabajo, chicas. Vamos a continuar con los hombres. A ver, la teníamos, mira, cuando tocaba la campana. Y se preparan los chicos, Fernando Tufiño y Lucho Fahín. Recordemos que ayer, ay, 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 Lucho Fahín, por un segundito que se distrajo, la arrochó un montón. Se le llevaron la campana, así es. Se le llevaron. Se le llevaron rapidísimo. Son muy rápidos. No te pueden descuidar ni un segundo. Así es, son muy, pero muy rápidos. Tufiño es muy rápido. Vamos a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Cómate! Se arrancan, mira cómo van pasando y llegan. Ahí están, ahí están los chicos, Fernando Tufiño y Luchito Fahín. ¿Cuál de ellos se llevará el campanazo en este momento? Son dos de los más ágiles que tiene combate. La verdad es que los chicos cada vez mejoran en todos los circuitos. Ahí está Lucho Fahín, parece que toma la delantera, va arrastrando las llantas súper rápido. Pasadísimo, Miji. Cuando vienen con la tuerca, están con una sincronía impresionante. La tuerca lo define todo. Parece que Lucho Fahín tiene una mejor técnica, está apurándose, pero también Fernando Tufiño. Cuidado, que no se desconcentren. Vamos, parece que esto va a ser azul. Saca Lucho y toca campana. ¡Azul! ¡Azul! Él dijo esta noche y yo le voy a ganar. Ayer le ganó. Hoy le ganó yo. ¡Qué reñido! ¡Yo, yo, yo! ¡Wow! Súper reñida la situación. La verdad es que los dos son... ¡Mira qué ágiles! ¡Mira esa velocidad con la que los chicos estaban sacando la tuerca! Y esa era la parte decisiva. Porque ambos habían tenido una sincronía a lo largo de todo, todo, todo el circuito. Ahí, ¡tum! Toca la campana y lleva la victoria. Punto azul y se viene un duelo de manta. Ahí está Jody, Espiri González y Yuribet Cornejo, la rubia entrenzada de manta. Así es, mírala ahí. Y Bikwin, colorada. Ahí está, Yuribet. Ahí está. Vamos a arrancar, chicas. A la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Cómate! Ahí están las chicas. Rápidamente, qué bestia. La fuerza que le tienen que meter en los brazos en este momento. Jody González y Yuribet Cornejo. Algo pasa con la Yuri hoy. No fue tan rápido, pero ahí está. Ahí está, alcanzando a Speedy. Muy bien, chicas. Solo tienen que llegar al otro extremo y podrán llegar a las tuercas. Así es, mientras tanto, Jody ha dejado de lado a Kiko. Y regresó con furia. Mírala ahí, concentradísima. Jody, ¿qué pasa con Yuribet Cornejo? Hasta su amiga de Tela, Teté. No, Tetela, Teté, le dice... Le dice así, así se comunica, se comunica ella, se comunica ella. Así empieza a sacar la tuerca, Jody. Ah, muy bien. Es que aprendió Tetela, Teté, a hablar con Fercho. Así es. Por eso habla así. Se está comunicando así. Más o menos, muy bien. Ahí está Jody, en fin de contándole sacando la tuerca. Rápidísima, Yuribet Cornejo. Trata de alcanzarla. ¿Será que la alcanza? Va a estar complicado porque Jody en fin está a punto de sacarla. Una más, una más, una más, una más. Y podría tocar la campana. Vamos a ver. Yuribet Cornejo. Va a tocar, ahí. Ahí, ahí está. ¡Pisón! Yuribet Cornejo. ¡Naranja! ¡Naranja, naranja, naranja, naranja! ¡Josie! Muy buen trabajo. Mira, ahí la tenemos en las paralelas. Desde el inicio le fue sacando una ventaja bastante importante. Y luego en la tuerca ya el remate. A tocar la campana. Se prepara una pareja que te digo... Estos son los de siempre. John Alex, el rifle empresario del codo y hombro dislocado álava. A la rodilla también. Está atrofiado. No, le dicen el señor patata álava porque es todo por partes él. Se arma, se desarma. Compra por separado. Ahí está. Ajá, todo por separado. Esas son las muñecas. Muy bien. Vamos a ver, chicos, qué tal les va el rifle. Yo lo veo preocupado, aunque podría ser una estrategia para hacer que Nicolás esté más armado. No, él es así, él es así. Ya se las conozco. Yo las conozco. Le dicen, no, no puedo. Yo no puedo hoy día, no puedo. Es como cuando dice que no es estudiado y sacas 10. Así. Se prepara, Nico, el chico de los zapatos. Sí, y no te deja copiar. Es verdad. Sí, así, así. Vamos a ver. No, hagan eso, chicos. A la cuenta de uno, dos, tres. Cómate. O empatan los azules o ganan los naranjas. Ay, ay, ay. Una posición complicada para los chicos. John Alex, el rifle álava. Siempre le dije, Aneta. Que te dolía todo. No, que no podías. Mira, hasta que se desbarata, pero por llevar las llantas. Así es la llanta, Nico. Le agarró para otro lado, se le fue para Tuntaki. Ahora la vuelve Teresadia. Ahí va, señores. No, no, no. Mira, no. Le falta, le rebota demasiado. Se adelanta, Dios mío. Qué bestia. El rifle álava saca fuerzas de todos lados. Es un fenómeno el rifle. Muy bien, ahí está. Desenroscando en este momento. Será azul, será naranja. ¿Qué dices? Hay que verlo, Mitch. Mira la velocidad que tiene el rifle álava. Allá mismo hasta los dedos se le dislocan. Por tanta fuerza que le está poniendo baja un poco la velocidad y dice, ahora. Ella le pone prosa, míralo, tranquilo. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color naranja, 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 naranja. Los puntos pertenecen a los naranjas. Yo soy naranja, yo soy naranja, no importa lo que digan, vamos a ganar. Venga, vete, naranja, Dios mío, la felicita Fabiana. Le dice, ese es tu juego, la abraza. Mira, ya hasta le compré el regalo de Navidad. Sí, le dice. Ese es tu ego, ahí están. Pero ahora sí, prepárense, cámbian de la música y pónganme música. Así, pónganme música, no, pónganme la, así como ambiente navideño. El season, la temporada, vamos. Porque ya, ya mañana, llega diciembre y nosotros tenemos un video muy especial preparado, pero el del canal. Por supuesto, todos los talentos de RTL. Oye, que hemos grabado como cinco videos he grabado yo, hasta 10 de la mañana. No te preocupes que todos van a salir. Ahí están, todos los talentos de RTS, pues con mucho amor, con mucho cariño por ahí. Los dotes artísticos de Eduardo Andrade en el micrófono también. Y tú también cantando, es verdad, nosotros cantamos. Prepárense, ¿qué tal si vemos? El trasero, bueno, vamos a verlo. Ay, sí, ya, vamos a verlo. El video de Navidad de RTS.